Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñaré a conseguir este sombrero 2024 gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, flowers, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás romper 65 fuegos artificiales, para romperlos deberemos ir al subterráneo, y deberemos esperar el contador que aparece en la parte superior, si no aparece ningún contador, es que hay fuegos artificiales distribuidos por todo el mapa, cuando termine el contador, deberemos buscar un fuego artificial y cuando lo encontremos, nos equipamos la espada y lo empezaremos a romper, y cuando lo hayamos roto, nos contará como si hubiéramos roto un fuego artificial, esto lo deberíamos repetir 64 veces más para conseguir el limited. Cuenta con 25 mil copias, así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos.